Seguimos con nuestro objetivo firme y claro, clasificar y este sábado tenemos una nueva oportunidad de seguir adelante. 7 y 30 de la noche recibimos a Santos de Guapiles. Entrada general 5 mil colones 2 por 1. Niños ingresan totalmente gratis. Te esperamos en el Carlos Ugalde, porque juntos somos más fuertes.